Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Y era la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a José Pina Tu gran manipulación, que controlaba la venida Y en eso llegó Frank Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo, que ofrece la caridad Tiene que hacer el encuentro, llega donde será Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe La gracia está en la llave, terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Positivo, negativo Positivo, positivo, positivo Positivo, negativo Positivo, negativo Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación que controlaba la avenida Que en eso llegó será y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ay, bro, what you got for the hit? Man, why don't you get a hat?